Patti Chapoy se lanza contra las mujeres Desde hace algunos días, Patti Chapoy se ha mantenido en el ojo del huracán debido a la polémica que ha protagonizado por los comentarios negativos en contra de Yuridia durante la transmisión de Ventaneando. Sin embargo, el 14 de febrero, la presentadora no dejó pasar la oportunidad para, una vez más, atacar con sus comentarios. Cabe recordar que el pasado lunes, la conductora de TV Azteca ofreció disculpas públicas por los comentarios despectivos en contra de la cantante originaria de Hermosillo. Sin embargo, todo indica que no aprende de sus errores, pues ahora se fue contra las mujeres que facturan. Se trata de un mensaje que publicó Patti Chapoy a través de sus redes sociales, donde hizo referencia al verso que se hizo popular tras el lanzamiento de la nueva canción de Shakira junto a Visa Rap, Sesión Music 53, debido al empoderamiento femenino. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Esta fue la frase que lanzó Shakira y ahora se volvió tendencia en redes sociales. Fue a través de sus cuentas de Twitter e Instagram, donde la conductora de 73 años compartió una imagen que pide que las mujeres no se quejen por no recibir nada este día del amor y la amistad. Hecho que derivó que los usuarios la atacaran. Este 14 de febrero, si no reciben nada, acuérdense que todo enero estuvieron cantando que facturan y que pueden comprarse flores solas, así que no se enojen. Esto fue lo que compartió la conductora junto a emojis de risa y un corazón. Inmediatamente, el meme se hizo viral, por lo que era de esperarse que los internautas comenzaran a reaccionar, donde algunos consideraron que le sigue echando sal a la herida y continúa atacando a las mujeres. ¿Cómo le gusta tener una arrastrada por día? Mejor quédese calladita un rato. No aprendes sobre empatía y respeto a las mujeres. Mejor acuérdate cómo tu programa factura a base de críticas. Estos son algunos comentarios que se leen en la publicación. Algunos coincidieron con la idea que compartió y otros simplemente dijeron que estaba fuera de lugar. Además de estas declaraciones, la conductora, y también reportera de espectáculos, se ha ganado la enemistad de los fans de Yuridia, pues a pesar de disculparse públicamente con ella, muchos no creen que lo hizo de manera sincera. Patty se excusó de que Ventaneando es un programa de investigación y crítica periodística de espectáculos, por lo que se asegura que esta crítica va a continuar dentro del programa. Sin embargo, dijo tener más cuidado con el uso del lenguaje.